O sea, ¿por qué Miyazaki tiene esa fascinación con el steampunk? ¿Con el qué? ¿Con el qué? Punk. Steampunk, eh... Pero Miyazaki prácticamente cree el steampunk. ¿Qué es steampunk? Yo sé, pero... ¿Qué es el steampunk? El steampunk, eh... Ah, el steampunk. Ah, la... Es la primera revolución industrial. ¿Eh? Es que es la primera revolución industrial. Es la revolución industrial de antes del petróleo. Y se me decía, es que el Japón, que no tiene petróleo, el petróleo siempre le ha sido una carga muy grande a su economía. Y ellos quisieran, los japoneses tradicionalistas, que el petróleo no lo fuera esa carga. Por eso tienen que sacar mucho dinero. Todos los países que hemos estado productor de petróleo tenemos esa carga. Entonces, la industria anterior al petróleo, es en Japón, como la revolución industrial limpia. Siendo sincero, es mucho más limpio el carbón. Bueno, ese no es el carbón, es el vapor, que no quise decir el carbón. El vapor, que el motor de combustión interna. Ok. Es mucho más complicado. Tú no necesitarías buenos ingenieros, o muy buenos ingenieros, o excelentes ingenieros. ¿Y cuál sería la razón por la que Miyazaki siempre destruye las naves de los protagonistas? ¿Siempre? ¿Su mamá? O sea, él destruyó la de House Moving Castle, él destruyó la de los piratas en esta película. No, lo que pasa es que yo creo que también eso es sinceridad de parte de él. ¿Qué pasó? Sinceridad de parte de él. Ahí entendí que ella preguntó, ¿por qué siempre se mueren las mamás? No, ella dice que destruye las naves. Yo creo que es sinceridad, porque es que en realidad un avión es muy difícil. Pero es que volvemos a esta dualidad de ver el avión como la máquina perfecta, pero también verla como este ser de destrucción que llevó a Japón a donde lo llevó. Sí, el arma. Este arma es un arma muy frágil. O sea, nosotros vemos aviones, ¡qué buenos son los aviones! Pero ¿cuántas personas no necesitan un avión para que le desmantenimiento? ¿Y qué tan limitado es su autonomía de vuelo? Estos aviones necesitan aterrizar, necesitan renovar combustible, hay que cambiar el avión. Son muy frágiles. A mí me gustan los avioncitos que él pone siempre, como el avión de Cagliostro o el avión en Mosca de aquí. El avión en Mosca es fascinante. Eso me encanta. Fascinante, fascinante. Lo dejas muy bien, porque parece una libélula. También. Cuando se juntan, entonces no pueden acelerar, van mal pasito y se mueven en el cielo. Es un sueño, son oníricos. Pero los aviones reales, aunque parecen reales, siempre se caen. ¿Cómo pasa con los aviones? Sus personajes son clásicos, sus protagonistas hacen, se pasan casi todo. Pero Shihiro, yo creo que exagera ese muchacho. ¿Por qué? Y mononóca, la princesa también, un poco exagerada. en términos de los seres que uno ve, que sufra un poquito más. Y este quizá el que se gana el premio, de la exageración. Paso. Sí, paso. De cobre, de cobre. Ese primero traigo, para... Y ese no es el único. Y cuando él está, ya en la puta, agarrado así, de las raíces. Oye, él se agarra de esos... Él se agarró de ahí, y más nunca. Sí, ni el hombre araña. Él parece una rana. No, cuando la viento, tirando... Ajá, ya no le pasa nada. Sí, es un poco exagerado. Y eso no le pasa absolutamente nada. Le pasa una por al lado, la rama se cae, él se agarra de otra, y yo como... Y por esa explosión, que le vio quemar toda la rama, y calentar el metal, él sigue ahí. Pero también le pasa a la princesa, cuando... Bombardean el castillo, donde ella está con un robot. Ella es el padre menos que ella. Una niña, pero es la parte clásica de la película. Mi nombre es Erwin. Es Botts Bonnie, es Superman. Al final nada puede contra ella. Es verdad. Ajá, le meten un balazo en la cara, y le rompen los lentes. Es solente, es solente, que son antibalas. Yo no entiendo, yo no... No, ese tipo se estuvo a morir como 10 veces, yo estoy diciendo en serio. El cristal de su lente, desvaneció la bala de la película. Eso es... Eso es un antibalas, o sea, se rompió, y la bala... No, bien, gracias. ¿Dónde? ¿Se vio? Rebotó. Es que Dola, tiene su mismo lente, y ella se le rompe por una piedra, y ella se desmaya. A paso le dan un balazo, y se rompe igual que lo de Dola, pero no se desmaya. Y la bala no le entra en la cabeza, no le entra en la cabeza la bala. No, no se desintegra. Mínimo tan hecho del papá móvil, una cosa así, porque yo soy... Yo no entiendo, o sea, él es... O sea, porque yo entiendo que si le disparan, y no le... Pero es que todo lo que él tiene, Ames es... O sea... Yo estoy guau, ¿es el verdadero P de la película? Oye, este... Está bendecido siempre. Después de esa vuelta, que esos muchachos vieron... él es un demonio, señores, bendecido no, es un demonio. Y ese chamoquito estaba, mira, filmado con el de arriba. Con el de abajo. Con el de abajo. Con un pacto. No, 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 le cayó de si era una princesa. ¿Qué más? Oye. Y él estaba abajo. Oye, esa vaina... Ella vino a salvarlo a él. A veces le llega flotando, así como levitando. Oye, esa vaina, de que por vivir solo, yo te escucho un mil años soltero, vivo solo. No vives solo, tú tienes un roommate. Quizás por eso. pero yo viví solo antes de tener un roommate, y no me llegaba una damisela en peligro, flotando del aire. ¿Por qué tú no te ponías la azotea, loco? Es el tema de la tienda. Es verdad. Es verdad. Es verdad, vaya que te atente, a lo mejor pasa yo, no te diste cuenta. ¿Qué pasa? Esa niña, esa niña va a llegarle a la mitad. Tiene que salir más, está por estar encerrado, tiene que subirte al... ¿Encerrado yo? Pues yo nunca estoy en mi casa, yo estoy sufriendo la cuarentena. Yo no voy a estar aquí en mi casa. Ay, es verdad. Tienen ahí, viva el cine, viva los traguitos. Viva los traguitos. Al mirador, viva el malecón. Es verdad, viva la plaza de la bandera. Iba a la plaza de la bandera. Yo salía con Nayef y caíamos como en cinco sitios diferentes. Yo no sé. Cien por ciento. Yo sobre todo iba a la plaza de la bandera. Mira, la plaza de la bandera y los traguitos van ahí. La democracia no es funcionar. Te lo estoy diciendo. Yo estaba al lado del tipo cuando él lo dijo. Yo me hice de que... Con Nayef yo caía unos picapollos en los ríos una vez. Ey, comemos, sí. Memo casi nos mata, sí. ¿Comemos? Sí. La única vez en la historia es que un picapollo sabía cómo pescado, una vaina rara. Y se hace ahí y yo estaba como medio extraño. Sí, mira, es que a los días hemos sobrevivido mucho a una rara también. A Nayef le gusta mucho los parques antes, pero ya lo dejó. ¿Qué pasa? A Nayef le gusta mucho los parques, pero ya lo dejó. ¿Quién? A ti. Ah, entonces, ¿algo más que haya que mencionar de la película? ¿Qué es? Muchísima vaina. Sí, mire, el caso de él como director, que a mí siempre me interesa estudiar a los... Sí, pues, a los artistas como tales. Que lo vemos el desarrollo de este artista que va refinando su mensaje y su forma de presentarlo porque sus películas posteriores que sean mejores o peores, bueno, eso tiene que ver por gusto quizás, pero son mucho más finas. Yo pienso lo nuevo. Ya sus personajes no cometen estos errores garrafales que uno diría de abusar tanto de la ley de la física. de quedarse enganchado de un material metálico que nadie sabe en la Tierra desde que es caliente con una sola mano después de dos días de actividad y... Sí, ¿cómo se ha dicho esto? Dos días de actividad muy pesada con... en la barriga una media tostada y medio huevo. señores, él es... él es... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él ya no lo superó, no lo superó, no lo superó, no lo superó. ¿Por qué esta gente está buscando una piedra y en lugar de buscarlo a él? ¿Él es el soldado perfecto? Él es el soldado perfecto, sí. Sí, pero es simplemente lo mismo, como que si tú ves su filmografía y te das cuenta de que su mensaje se va refinando todo el tiempo hasta llegar a este cierre final que es magnífico donde su mensaje es muy claro y te das cuenta de que sí hay una conexión. ¿No es una película de la historia como la última de la historia? No, al revés, la película es la que inicia realmente la historia. Bueno, no, Náusea es la que inicia la historia. ¿Cuál es la final? Wind Rises. La que algunos votaron por ver y por eso no están aquí hoy, como Robert. Como Carla, Carla más hace falta que... Wind Rises es la final. Wind Rises es su última película. La última que le ha hecho. Y estaba intencionada para hacer su última película, o sea, hizo Wind Rises y se retiró. pero la última no era Marnie. ¿Y qué? ¿Él no hizo Marnie? Marnie no. No, no, no. Ah, ok. Ya, la última que él hizo. Marnie no la de él, exacto. Ya, ya. No, él está dirigiendo una película nueva pero la película nueva no estaba intencionada a hacer de él. Él hizo una película nueva porque es un director y esa pasión nunca muere. Él lo dice en el Imperio de la Locura. Él dice que lo que él le pasó con Wind Rises es exactamente lo que él le pasó después de Porco Rosso. Quédate por Porco Rosso, piensa en retirarse, él entiende que ya no tiene nada como artista y luego sale sale esta pasión otra vez de volver a hacer algo y sale bueno, ok, sale Spirit Away. Sí, pero yo creo que lo que dijo María, yo creo que ha durado también porque es que ya está aquí y ya está viejo y él lo dice en una, como que ya yo no tengo la misma destreza de dibujo que antes. pero es porque él intencionó toda su carrera para hacer un solo, una sola línea. Es una vida increíble. Pero sí, yo entiendo lo que tú dices, porque él se retiró una vez pero de la nada volvió. Bueno, de la nada no podía parar. Hay que pagar la hipoteca, había que acabar el museo. Necesitamos cuarto, entonces vamos a ir Las películas de sus hijos no iban a pegar, pues no pegaron. Ghibli va a tener un parque de más. La colina de la Zamacola me gustó. ¿Cuál? La colina de la Zamacola me gustó. La otra se puede olvidar. La colina de la Zamacola. A mí eso me gustó. No, ella, qué bueno que se gustara. Me parece interesante. Sí, la otra, la primera, la primera de él se puede olvidar, pero este sí me gustó. ¿Y por qué no le gustó a ustedes? No, no, me hable de eso ahí. Yo quiero discutirlo. Eso está claro. Pero, pero, vamos a ver con la película que tengo en otro cineclub. Vamos a terminar con esta. Por favor, vamos a terminar con esta. Ah, yo no he visto, yo no he visto esa película, si quieren la ponen en otro cineclub y la vemos y la discutimos. Yo pienso que fuera interesante después de ver la Noriko, volver a una película de Miyazaki. O sea, viéramos eventualmente ver como toda su evolución como artista, pero hay muchas otras vainas que ver por medio. Wind Races. Que Wind Races se vuelve, yo entiendo la nube ahora, Wind Races tiene que ser la última. Es verdad que, que ve Wind Races en vez de la puta, pudo haber sido complicado. o veo Wind Races antes de, antes de, de cualquier otra película. Ajá, ver las otras no tiene el mismo sentido. Sí, es verdad. No, y por ejemplo, yo la vi de último también y tal vez por eso tiene el impacto que tiene en mí. Pues yo vi toda su evolución y luego vi Wind Races. Además, después de ver Wind Races tú no puedo ver Ponjo. Ponio. definitivamente. Mira, yo no he visto Ponio y no lo voy a ver. Yo vi Ponio. Bien. Es linda. Es linda. Muy bonita, adorable, pero tampoco es guau, Dios mío que no. Es lo que es, es un gran logro de la animación. Es un gran logro de la animación. Ponio es súper linda, o sea, es súper adorable. Me gustó más que Totoro, porque Totoro yo me estaba riendo horrible. Pero, sí. ¿A mí? ¿Aló? Él tiene películas que son muy intencionadas para niños como Totoro? Sí. O más que intencionadas para niños es para que tú veas a niños y crezcas con ellos. Sí. Yo me aburrí con Totoro. Ponio es más mucho más para niños. Pero me divirtió más, entonces Totoro, me encantó, lo de Totoro lo que me encantó fue el gato. Ese gato está como que, traiganlo más, por favor. Pero, 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 volvamos sí al castillo en el aire. No, 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 el castillo en el aire. Yo tengo una pregunta, ¿por qué estaban todos esos viejos enamorados de esa muchachita? Loca, ya no me voy a beso, es horrible, nosotros tenemos un gris. Bueno, necesidad. ¿Y ya cuántos años yo tenía? Como 13. 14 años. Yo la busqué, se supone que tiene 13, ¿a dónde dice que tiene 14? No sé. La WIC decía que tiene 13. ¿Quién dice que tiene 13? La WIC, o sea, yo busqué la edad de ese personaje y decían que los dos tenían 13. Sí. Pero es que, señores, Perfect Blue con ustedes, es el canon de belleza y es algo muy tóxico. Pero, es su canon de belleza. Tenemos que agregar que ellos son un grupo de hombres que nada más ven hombre y dola. Y luego se encuentran con esta muchacha bella, que es amable, que no se entiende pura. Pero es una niña. Y que mamá le dice que le recuerda a ella cuando era joven. Sí. Y yo como que tan cruceado con la mamá también, porque ella se va a convertir, ella va a ser como mami, y yo, señores, no, por favor. Pero es que ya te hablamos acerca de la teoría de Freud y las leyes con tu mamá. Sí, yo sé, yo sé, pero, wow. Sí, está eso ahí, pero recuerden también que estos personajes son callidos. Son como niños. Ella dice, la mamá dice en una ocasión cuándo es que van a maturar, cuándo es que ellos van a crecer. No maduran nunca. No pueden. Ellos no maduran crecen físicamente. Es enamorarse de una menorcita. Díaz, André. Ellos no van a madurar nunca. Y lo hacen todo al mismo tiempo. Ellos les tiraron un Hiroshima y Nagasaki y ellas no van a madurar nunca. Y lo hacen todo al mismo tiempo y juntos y ellos se hacen, se van a hacer enemigos. O sea, si esa mujer ya se quedaba un día más en ese avión, iban a tirar por la borda uno de los modelos morenos. No, ellos iban a tirar al carajito que está con la muchachita. Ellos estaban locos por tirarlo. Yo no sé cómo lo tiraron. No iba a hacer nada porque él iba a salir por el otro lado del avión. Ese carajito. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Si ellos lo tiraban, él iba a salir por el otro lado del avión. Ese carajito. Y el viejo que arreglaba la válvula y toda esa vaina que se parece al de al de el espíritu abue. No lo iba a dejar. Ah, el espíritu abue también. Sí. Tú sabes que yo pensé que ese era el papá de ellos. Pero yo le dicen tío, ¿no? No, tío es del minero. Yo pensaba que era el papá. Yo pensaba que era el papá. Pero quizá el hermano de la tipa. El hermano menor. Quizá sea más fácil verlo como hermano así de Mamadola. Sí, quizá el hermano menor de ella. Hubiese sido un humor que no es muy de Miyazaki poner a los personajes tan dispares y que parean. Mamadola es grande, fuerte, animosa, extrovertida y este es un topo. Hubiera sido interesante. A mí me hubiera gustado. Pero no hay síntomas, no hay síntomas. O sea, no hay como nada que te indique que son pareja. Realmente. Este tipo es esa figura muy de Miyazaki que están enamorados de la tecnología. Él es el padrino de ese avión. Ese es su gran avión. Lo mejor que la es es su ojo. Ese es su bebé. Ese es su bebé. Ese es su bebé, sí. Pero él tiene un carácter más fuerte que el de Dola. Sí, él tiene un carácter más fuerte que ella y por eso quizá es su hermano menor. Quizá ella como que lo lo guío. Sí, quizá lo ha ido a criar. Lo terminó de criar. Cuando se quedó viuda de 14 años y se la llevó el papá de uno de los muchachos. No todos son de ella, me imagino. Algunos eran huérfano. ¿Cómo así, querido? ¿Cómo así, viuda? Para mí, que todos estos son adoptados de ella y ya. Todo, tú crees. Yo creo. Alguno tiene que ser de ella porque es que ella ella es curioso y pureza. Yo entiendo que si uno hubiese sido de ella yo lo hubiese resaltado de una manera u otra. Exacto. Yo entiendo que todos son como medio adoptados. A todo lo trata igual. Entonces, no sé si, quizá, no sé, porque es que todo a todo lo trata igual excepto que ella juega con el tipo de la maquinaria. Entonces, se ve como que muy viejo para ser su hijo aunque ella se ve como una abuela. yo siento que lo de ella era lo que estaban en el carro, lo que estaban vestidos de blanco porque siento que las películas son los únicos que le dicen. yo creo que los tres que se dicen hermanos que son como más, sí, yo creo que ellos tres son de ella. Esa mujer adoptó a una generación, o sea, adoptó a todo el mundo a esa mujer y lo metió una madre en una nave. Pero también es una historia de pirata, no sé si recuerda, a ver si no recuerda, a la hija del tesoro. Que el onion silver va cogiendo los chamaquitos y lo pone como que son hijos de él. No la recuerda, la hija del tesoro. Qué pena. Pobre Stevenson. ¿Pobre quién? Robert Louis Stevenson, el autor. El autor. Que pasó de ser el hombre más leído del mundo a... Ha olvidado. A una mala película de Disney. En realidad no es mala eso. No es mala. Lo que pasa es que cayó en una mala época de Disney y tiene canciones. Sí, la persona cayó en una mala época de la animación en general porque Iron Giant... Claro, porque cayó después de Toy Story. Es el problema. Nadie vio Iron Giant. Tampoco de la animación. Exacto. Iron Giant y Planet 3 se fueron... Tampoco. Y Atlantis que también se quedaron en una mala época. Tampoco. Atlantis. Atlantis. Atlantis que todas son buenas. Es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo. Todas son buenas pero cayeron en una mala época. Y la de Moisés también. Atlantis. Sí, sí. Sí, sí. La del príncipe de Egipto. No, Moisés la que hay entre el micro. No, sí. No. No, no. La del príncipe de Egipto. La del príncipe de Egipto. Ah, el príncipe de Egipto. Sí. Pero esa es DreamWorks. Es el DreamWorks. ¿Qué hacemos? También fue un fallo financiero. Todas las animaciones a Iron Giant tampoco de Disney. Sí, por eso. Creo que también es DreamWorks. La gente la recuerda más. La gente la recuerda más que Treasure Island. La de Moisés. La de Moisés. No, Moisés. Sí, pero... Sí, lo que pasa... Treasure Planet es una gran película, sí. Pero volviendo a la puta. Sí, pero Felici. ¿Qué estás pensando? Diga. Ah. La colina de la Zamba P. Yo estoy curiosa. Yo estoy muy curiosa. No te llevo de Lizy. Que Lizy está... Mira, Lizy 80% veneno. Ya veo. Por eso lo dices tú o lo dices tú. Eso es como Ana Veneno. Uf. Así es. ¿Y dónde está ella? Sí. Eso lo decimos a ambos. Oh, no. Entonces, ¿hay algo más? Así no. No hay mucho. Mira, por ejemplo, María tiene la imagen de la zona. De... Esa es la zona. Entonces, la zona son estos cubos llenos de rúnica, que tienen una tecnología. Es curioso, como me ya se ha quedado presentando, es la tecnología fractal. Son unos cubos que no se detienen, que tienen que tomar cualquier forma, que siempre está en movimiento, que se han ido apagando porque le falta la llave. Porque eso es lo que ella tiene, es la llave. Se calculen. ¿Por qué la llave? ¿Por qué la llave está en la tierra? Y no fue que se cayó la llave, porque los aputanos la llevaron a la tierra. Para que no utilizaran el arma. ¿Cómo? Para que no utilizaran el arma. No, porque si la mandaron a donde hay gente, porque lo hubieran tirado en el agua. Es que en una parte... Ah, pues entonces para todo lo contrario, para que la utilicen. Para atentar. En una parte de la película, la muchacha habla de una canción. Que dice, como que no se puede vivir lejos de la tierra. Quizá la llave, el cristalito de esa necesita el poder, o sea, tenga su poder. Es que no sé, como que... No, no sé. No sé, barajan. ¿Y alguien más? O sea, ¿por qué la llave terminó en la tierra? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en copia de la otra parte de la familia que tiene que usar para atacarnos. Ah, yo le estaba ocultando. Yo le estaba ocultando la llave. No quería que los violentos, los agresivos, la recuperaran. Alguien cierra la puta, porque sabe que esto es peligroso. La cierra y la expulsa. Pero no la tira para que alguien la encuentre, porque brillando podría aparecer, lo robó, la podrían encontrar. Se la da a alguien. Con la intención de que la use para abrir y entonces terminar de cerrar. Claro, la virgen pura. Cuando emergieras, hay una promesa de que una virgen volverá, pasa 700 años y ella llega. Y entonces no llega a ella, sino que llega a su príncipe azul. El indestructible. El indestructible. El indestructible lo va a superar. Yo no, 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 señores, no lo voy a superar. Es que no lo, no lo voy a, no lo voy a superar. Porque cada vez, yo estaba, en la película entera, ¿cuándo se va a morir? Yo estaba loca, porque al final fuera ellos dos sacrificándose, ¿no? Imposible, no fuera clásica. Clásica. Era la destrucción de toda la puta, los matos. No, yo estaba como que, ok, ojalá no. Y aparecieron y yo como, ¿cómo? Y que las raíces me protegieron. Usted, usted rompió las raíces de un balazo. ¿Cómo las raíces lo protegieron? Un cañonazo, pero no fue de una bala, simplemente. De un balazo, con un cañón. Con un rifle. Ahora le tiraron con todos los cañones de la corazón. Y estaba en Chile, yo ahí. Las raíces me protegieron y yo, está todo, está todo. Pero creo que se lo compro. Eso que tú quieres es indestructible, ¿cómo pasa? Sí, ¿para qué te digo que no, sí, sí? Yo quiero, yo quiero, pero, mientras tanto. No hay forma. Sí. No, no hay forma. Ese no es el destino humano. Porque era un demonio. Pero es que a Pati se hubiera muerto desde el principio, si hubiera sido por eso. ¿Qué? ¿Ese me había muerto desde el principio? Así, así como Ana, yo no supero cuando él se cayó y todos los ladrillos y la pica le cayeron arriba. Después de una hora y pico de hablar de la película, seguimos porque Pati no puede ser indestructible. Ya sabemos que es un demonio, que no se puede morir, que él hizo algo que tenía que hacer, que salvó la humanidad, que la tecnología está corrompida. Pati no tiene que morirse. No, no puede, porque es eso. Él representa la tecnología corrupta, representa la humanidad corrupta, pero no la representa porque él es, sino porque no lo es. Entonces, es el ideal. Y si todos fuéramos así, dice Mikasaki, y si todos fuéramos así, si todos fuéramos puros... ¿Qué hubiera pasado con Japón? O con el mundo. Si todos fuéramos puros, yo me puedo tirar de un séptimo piso de cabeza y no me muero. Entonces, no me están diciendo. Pero es el pensamiento clásico. Si todos fuéramos puros, no nos hubiéramos contaminado con la entropía propia de esta carne débil y fuéramos cada vez mejores. Llegáramos a ser el Luberman de Nietzsche. Exacto. Es verdad. Si todos fuéramos puros, nuestros descendientes fueran más puros que nosotros, al contrario de Adán, que cada descendiente es más degenerado. El superhombre. Sí, el Luberman, esta es la promesa. El Luberman. Miyazaki es bien curioso que es un niño, Luberman. Un niño de un pueblito perdido. Un pueblito minero. Él se está burlando de Marvel. No en la Marvel de ahora. La Marvel le dicen, si no, a los ciertos superhéroes. Y le dicen, sí. Sí, probablemente. Él está burlando de ella. Le dicen, mira, tú pones de un tipo que... No, el superhombre viene de un pueblito de Kansas. Sí, por eso. Él vive en un pueblito de Europa. Él no tiene padre. Entonces, él se burla de ella. Y es importante que sea un niño, porque con adulto replica. Porque el adulto ya está expuesto... Ya no es puro. Exacto, ya no es puro. ¡Es un demonio! Miyazaki, la pureza... ¿Por qué, Miyazaki, la pureza es superimportante? Exacto. Que es toda la teoría japonesa, por eso el canon de belleza de ella. La pureza lo es todo. Una vez que tú pierdes tu pureza. Y su sociedad definitivamente perdió la pureza y la sufrió. Claro, como un emperador militarista. Exacto. El hombre más alto y pequeño de la historia de la humanidad. Que me haría como cinco doy control al mundo. Sí, no, no, era increíble. Oh, esto es un s...